Cuando se encontraba al frente de su casa jugando cartas con varios amigos, fue asesinado por sicarios motorizados Luis Alfredo Cudris Varela de 34 años, quien fue trasladado de inmediato hasta la clínica Simón Bolívar donde llegó sin signos vitales. De acuerdo al relato por su hermano, dos hombres que se molizaban en una motocicleta de alto cilindraje lo atacaron a tiros sin mediar palabras para después huir del sitio. El hecho se registró en horas del mediodía de este lunes festivo en el barrio El Prado de Valladolid Par. Se conoció que la víctima era discapacitada de una pierna, por lo que constantemente utilizaba unas muletas para desplazarse. La inspección a cada vez fue hecha por miembros del CTI de la Fiscalía.